Ya, la Yu. Esta es la historia de un chico bien famoso que lo soltan en banda por cuernero y por celoso. Ahora se fue con otra, pero lo que no entendí es que todo lo que le pasa se lo echa Karol G. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Se me partió una uña. Culpa de Karol G. Se me tosó el tobillo. Culpa de Karol G. La ropa me queda mal. Culpa de Karol G. Culpa que culpa, que culpa, que culpa. Ya que ya está ni lluvia. Culpa de Karol G. El otro puro hueso. Culpa de Karol G. Y que lo están chapeando. Culpa de Karol G. Culpa que culpa, que culpa, que culpa. Diablo que culpa tiene Karol G. Diablo que culpa tiene Karol G. Oye, oye, ah, tú te has calado, ponte pa' lo tuyo, bacalao, desde que te di en tu banda, manito, tú no has pegado, que tú quieres que te diga que la niña pa' está fina que te tiene seco y ella es la que está privando el fina. Mira hasta el espejo, manito, que tú estás feo en el concurso del más flaco, te ganaste tu trofeo, ya tú me tienes hasta así que ya me dio pa' ti, que te di en tu botellazo, ahora es culpa de Karol G. Culpa que culpa, 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 culpa que culpa. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Se me partió una uña, culpa de Karol G. Se me estuvió el tobillo, culpa de Karol G. La ropa me queda mal, culpa de Karol G. Culpa que culpa, que culpa, que culpa, que culpa. Que aquí hay que caer y lluvan, culpa de Karol G. El otro es puro hueso, culpa de Karol G. Y que lo están chapeando, culpa de Karol G. Culpa que culpa, que culpa, que culpa. Diablo, qué culpa tiene Karol G. Diablo, qué culpa, tiene Karol G. Entonces fue Karol G. ¿Por qué azul la peluca? Si te tiraron tu botella, ella no tiene la culpa. Te gustan de barrio, te gustan corrupta. Por eso te tienen flaco, Calvito, ya tú no gustas. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Culpa que culpa, culpa que culpa, culpa que culpa. Oye, tú estás quedando calvo. Culpa de Karol G. Tu mujer no tiene talento. Culpa de Karol G. Que la chica tiene lluvan. Culpa de Karol G. Culpa que culpa, que culpa, que culpa. Tú pareces puro hueso. Culpa de Karol G. Tú pareces un esqueleto. Culpa de Karol G. La muerte en Kipe. Culpa de Karol G. Culpa que culpa, que culpa, que culpa. Diablo que culpa, que culpa tiene Karol G. Diablo que culpa, que culpa tiene Karol G. La yaya y yo, you me, you me, you me. To the lurch, to the lurch. NMNC, 0.23. Bobo en el lobby, el Chase, RD. Mi homie, en la casa. Vine con rice. NMNC, 0.23. Su plato de los toys, toys, night. El pueblo lo mina así ni pa'l mundo. La yaya. Oye, llama a Trina. Verduga en tentimen. Por ahora mismo estamos en otra galaxia, amores. Todo esto está pasando por culpa de Karol G. I'm from the track. Por tu pelo azul, mi amor. Tengo paticas lovers.